a todos nos ha pasado que nos llega un deseo indescriptible de aprender una apertura que vimos en una partida famosa o de un gran jugador que está de moda y bueno compramos un libro o nos conseguimos un libro lo abrimos y sorpresa sorpresa son millones y millones de variantes que la verdad no te enseñan a cómo jugar la apertura eso me ha pasado a mí y esta serie está destinada para que tú como su nombre lo indica construyas tu repertorio de forma correcta con un simple paso a paso que te voy a explicar en los siguientes vídeos no te despegues de la serie si no te has suscrito suscríbete y bueno comenta deja en los comentarios de este vídeo cuál es esa apertura que siempre has querido jugar pero no se te da y bueno anímate a jugar esa apertura utilizando los pasos de esta serie te doy la bienvenida a construye tu repertorio ahí vamos